Ha salido una nueva filtración sobre Deadpool and Wolverine, la cual revela detalles sobre la trama de la película, como el plan de Cassandra Nova y de dónde proviene este Wolverine. Obviamente este video contiene posibles spoilers sobre la película, así que si no te quieres spoilear nada sobre la trama de Deadpool and Wolverine, te invito a salir del video. Ahora sí, comencemos. Wade ha renunciado a ser Deadpool y está trabajando como vendedor de autos. Él y Vanessa rompieron después de perder a su bebé. Ahora Vanessa está saliendo con alguien más. Por favor no digas eso. En Deadpool 2 vimos que el deseo de esta pareja era formar una linda familia, deseo que no se hizo realidad ya que Vanessa fue asesinada. Ahora se dice que están separados ya que perdieron a su bebé. Yo creo que el detonante de su separación no es el que hayan perdido al bebé, sino como lo perdieron. Ya que no es lo mismo perderlo de una forma natural a perderlo por culpa de Wade, así que yo creo que la pérdida del bebé fue causada por Deadpool. Es por esto que Vanessa decidió separarse de Wade, ya que se dio cuenta de que con él nunca iba a poder formar la familia que tanto quiere y mejor decidió buscarse a alguien más. Esto también es el motivo por el cual Wade dejó de ser Deadpool, ya que tratar de ser un héroe le costó al amor de su vida. Siguiendo con la filtración, durante la fiesta sorpresa de Wade la TVA lo captura. El agente Paradox reclutó a Wade para que este asesine a Cassandra Nova, la malvada hermana gemela del profesor Javier. Cassandra Nova ha tomado control sobre el vacío, lugar donde la TVA descarga líneas del tiempo no deseadas. Pudo tener control del vacío gracias a sus habilidades de control mental, y también controlando a Lyot. El plan que tiene Cassandra Nova es escapar del vacío y conquistar el multiverso, por eso es que Wade debe reclutar a Wolverine para que este le ayude a derrotar a Cassandra Nova. Después de circular a través del multiverso y encontrarse a un par de variantes de Wolverine interpretadas por Henry Cavill, Daniel Radcliffe, Aaron Egerton y Carl Urban, Wade por fin encuentran la versión de Hugh Jackman. Si esto llega a ser realidad, las variantes de Wolverine serán cine, ya que Marvel Studios habría tomado en cuenta los fancasts. Algo así como lo hicieron en el multiverso de la locura con Mr. Fantástico, pero a mayor escala. Según esta filtración, el Wolverine de Hugh Jackman no pertenece al Foxverse, ni es el Wolverine de Logan, sino que viene de un universo muy similar donde este no pudo salvar a los X-Men, y ahora es un borracho deprimido. Estos X-Men utilizaban trajes iguales a los de los cómics. Logan para esta misión desempolva su traje azul y amarillo, en honor a sus amigos. Esto confirma varias cosas, como que el Wolverine que veremos no pertenece a ninguna línea temporal conocida, sino que viene de un universo completamente nuevo. También que el traje que veremos en esta película fue hecho en su universo, y no en la TVA como el de Deadpool. Otra cosa que confirma esta filtración es que el universo de Logan está vivo, solamente los X-Men no. Con esta información podemos teorizar que en el universo de Wolverine los X-Men eran héroes muy queridos. Logan, de manera directa o indirecta, hizo que los X-Men murieran. Por eso es que en el tráiler se dice que este Wolverine decepcionó a todos en su mundo, ya que mató a los seres más queridos de su universo. Y aquí entra la pregunta, ¿qué hizo Logan? ¿Acaso mató a los X-Men como en el cómic Old Man Logan? ¿O solamente falló cambiando el pasado? Déjame en la caja de comentarios qué crees que hizo este Wolverine para decepcionar a todos en su mundo. El agente Paradox traiciona a Deadpool y a Wolverine, intentando que los maten en el vacío, pero estos dos sobreviven, uniéndose para detener a Cassandra Nova. No se deja muy en claro si el agente Paradox trabaja con Cassandra Nova o simplemente se quería deshacer de estos dos. Cassandra Nova comanda un ejército de villanos del Foxverse. En este equipo está Dientes de Sable, Sapo, Pyro, Azael y Lady Deathstrike, entre otros villanos. Su sede es el cráneo de Ant-Man. A Cassandra Nova le encanta matar a variantes de Javier y recoger su silla de ruedas como trofeos. ¡Esta perra está loca! Cassandra Nova puede estar muy loca, pero es muy lista, ya que también asesina a variantes de Magneto para quitarles el casco de bloqueo de telepatía, para que sus enemigos no puedan usarlo en contra de ella. Deadpool y Wolverine se unen a la Resistencia, equipo que incluye a X-23 interpretada por Daphne Keen, al gambito de Channing Tatum, la lectura de Jennifer Garner y la antorcha humana de Chris Evans, entre otros personajes. Tristemente la antorcha humana muere bastante rápido en la película. En cambio los otros personajes tienen papeles más importantes dentro del filme. Deadpool y Wolverine se encuentran con Chatpool y Dogpool en el vacío. ¿Quién es este Chatpool? Pues se trata de una variante de Deadpool, que si no me equivoco fue creada únicamente para la cinta. En los cómics no existe esta variante, la diferencia que tiene con nuestro Deadpool es que no está desfigurado. Es básicamente un Deadpool guapo, aunque según esta filtración Chatpool no aporta mucho a la cinta, ya que muere bastante temprano. Deadpool aprovecha esto para llevarse sus pistolas de oro. La escena del tráiler donde Wolverine dice Créeme niño, jamás fui un héroe. Es después de que X-23 le cuente sobre cómo su padre se sacrificó para salvar a los niños mutantes. Algo que me gusta de esto es que la variante de X-23 que veremos en la película vivió los sucesos de Logan, es decir que sabremos qué fue de Laura luego de la muerte de su padre. Esta filtración también dice que la escena del tráiler donde vemos a Logan junto a las tumbas de los X-Men es una ilusión psíquica creada por Cassandra Nova para estar jodiendo a Wolverine. En algún momento de la película, Cassandra Nova utilizará un anillo de Doctor Strange para abrir portales dentro del vacío. Es una gran escena de pelea donde vemos a Deadpool y Wolverine luchando a través del vacío. Esto quiere decir que el universo es tan grande que puede que haya partes de universos podados dentro de este. Y aquí entra la pregunta, ¿qué tan grande es el vacío? Deadpool finalmente consigue el anillo de Doctor Strange y en una parodia a la escena de portales de Avengers Endgame reúne a los Deadpool Corps. El equipo está formado por Lady Deadpool, Headpool que es la cabeza cortada del Deadpool de X-Men Origins Wolverine, Kidpool, Babypool y más variantes del mercenario Bocazas. Wolverine decapita dientes de sable. Esto lo aprovecha a Headpool para adherirse al cadáver sin vida de dientes de sable. Y quién sabe cómo se las arregla para controlar el cuerpo. La cazadora B-15 aparece en la película para capturar a Paradox. Y se dice que Loki podría tener una aparición, pero esto no está confirmado. La película establece que cada universo tiene una entidad ancla. Esta es tan importante que si llega a morir, su universo decae lentamente hasta morir. Y por último, hay un giro en la película que se toma como juego. Pero en realidad tiene enormes implicaciones para el futuro del MCU. No se especifica de qué se trata esto. Y hasta aquí la filtración. Y bueno, si te gustó el video me ayudarías mucho dando like y suscribiéndote al canal. Déjame en la caja de comentarios si crees que esta filtración es real. En mi opinión puede ser real, ya que todo lo que dicen lo hemos visto en los trailers y muchos insiders lo han dicho anteriormente. Pero tú tienes la última palabra. Nos vemos.